Un total de 59 carteles pintados por Pablo Picasso entre 1955 y 1984... ...se muestran por primera vez en una exposición inaugurada... ...en la localidad malagueña de Alaurín de la Torre... ...dentro del ciclo 20 miradas de Picasso... ...que conmemora los 20 años de la vuelta del artista a su ciudad natal. Los carteles pertenecen a los coleccionistas Francisco Quero... ...y su esposa María del Carmen Moyano... ...que comenzaron a recopilarlos en 2001. En estos carteles, en su mayoría litografías procedentes de Barcelona, Oslo y París... ...Picasso recurre a diferentes técnicas como la tipografía en color... ...y en ellos se pueden apreciar la pasión del artista por el mundo del toro... ...y también algunas de sus famosas palomas. Se trata de carteles encargados por galerías de arte... ...para exposiciones y muestras... ...en las que Picasso participó... ...o en las que sus obras son las únicas protagonistas. El precio de cada obra puede oscilar entre los 100 y 5.000 euros... ...dependiendo del material utilizado... ...y de la tirada que en su día se realizó. La iniciativa 20 años bajo la mirada de Picasso... ...puesta en marcha por la Junta, la Diputación... ...el Ayuntamiento y la Universidad de Málaga... ...engloba exposiciones, seminarios y talleres... ...y finalizará en octubre de 2013. ¡Gracias! ¡Gracias!